Universitario goleó de forma humillante a Sporting Cristal y la prensa mundial elogió la paliza de los cremas ante los de Moreira. Esto y más aquí en la edición futbolera en gol viral. Arrancamos con toda la información ahora mismo remontada a Monumental. Universitario goleó 4-1 a Sporting Cristal y es líder del torneo Apertura Universitario ante Sporting Cristal, un duelo vital en lo que va de la Liga 1 te apuesto. Se juega en el Monumental el liderato del torneo Apertura. Breada histórica. Universitario de Deportes venció 4-1 a Sporting Cristal en duelo correspondiente a la jornada 15 del torneo Apertura de la Liga 1 te apuesto 2024. De esta manera, el cuadro crema recuperó el liderato del campeonato y todo depende del equipo de Ate para alzarse con el título. El primer tiempo fue de estudio. De hecho, se cuidaron en no dejar espacios para los delanteros, pero en un error llegó el primero del partido. A los 20, Williams Rivero se enredó con el balón y Joao Grimaldo aprovechó el desconcierto para iniciar un contragolpe que fue bien definido por Santiago González para poner el 1-0. Tras ello, los celestes pudieron aumentar el marcador por medio de Martín Cauteruccio, pero el disparo del uruguayo se perdió muy alto. La respuesta llegó 10 minutos más tarde. A los 32, Martín Pérez Guedes lanzó un centro al corazón del área que fue despejado por la defensa. Pero para buena suerte crema, el disparo le quedó a Andy Polo que puso el 2-1 parcial. Al final del primer tiempo, la U pudo aumentar su ventaja, pero el cabezazo de Aldo Corzo se fue muy arriba. El segundo tiempo tuvo un amplio dominador. Universitario se hizo del balón y Sporting Cristal se vio perdido en el campo. A los 65, Martín Pérez Guedes recibió, encaró hacia el medio y lanzó un fuerte zurdazo que pegó en Tábara para después colarse en el arco celeste. Era el 2-1 que, a esas alturas, ya era merecido. La U no bajó el ritmo y gracias a ello pudo encontrar el tercer gol. Renato Solís recibió dentro de su área y se demoró en despejar. Esto fue aprovechado por Edison Flores, que solo tuvo que meter el pie para poner el 3-1. A 10 minutos del final, Rodrigo Ureña, desde fuera del área, sorprende al arquero celeste y pone el 4-1 definitivo. Semanas cargadas de mucha exigencia son las que ha afrontado y seguirá afrontando Universitario de Deportes, tanto en la Liga 1 te apuesto, como en la Copa Libertadores. Por ello, es usual ver síntomas de desgaste físico en el equipo, siendo Edison Flores el encargado de reconocer lo dura que es la agenda de los cremas, pero destacando aún más la entrega del plantel para, a pesar de eso, seguir sumando puntos importantes en ambos campeonatos. Desgaste, hay, porque jugamos partidos seguidos que son importantes para el grupo, pero hay veces en las que hay que jugar con otras cosas. Vamos a dar lo mejor, recuperarnos al máximo y ya pensar en el siguiente partido, sostuvo el jugador Merengue en diálogo con Golperu. Edison Flores sabe que todos los partidos que Universitario de Deportes afronta son abordados como finales, pero el triunfo ante Sporting Cristal tiene un sabor especial, no solo por ser un clásico rival, sino por lo que se juegan en la primera parte de la presente temporada. Fue un partido importante en el que conseguimos la victoria. Cada encuentro es una final para nosotros. Es un rival complicado. Sporting Cristal nos empezó ganando porque tienen sus virtudes, pero estuvimos ahí y esa rebeldía que tiene el grupo para sacar un resultado adelante, nos sirvió, declaró el futbolista nacional. En esa misma línea, el Edison Flores dio detalles de lo que fue su gol para Universitario de Deportes, el último domingo, el cual encaminó la goleada de los estudiantiles, afirmando que aprovechó el error de Renato Solís porque uno tiene que estar atento a lo que se pueda dar y se dio, acotó el Orejas Flores. La palabra es suya. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, coincido en parte, coincido en parte porque sí creo que Universitario de Deportes termina ganándole emotivamente el partido Sporting Cristal, eso de todas maneras, pero sí creo que hay un factor táctico que termina influyendo en el partido. ¿Cuál? Y es que, a ver, Cristal plantea el mismo partido que hizo el Weissreddy. El mismo partido. Espera, espera. El equipo viene atrás y dejar que arriba Grimaldo, Cauterucho y González traten de resolver. A ver, eso fue el planteo. El resultado fue el mismo al final, una goleada en contra para Cristal. Y lo entendió la U a mitad de partido. Al principio le estaba costando al conjunto, crean, porque creo Universitario no esperaba ese planteo de Cristal, pero lo entendió y ¿sabes qué empezaron a hacer? Y hay una jugada muy clara, que es la de Edison Flores cuando retrocede y remata el balón al palo. La U entendió que Cristal estaba muy largo, en un equipo muy largo, entonces toda la zona entre la defensa, la volante, que era un espacio muy pegado en Cristal, y los delanteros era campo de Universitario. Y ahí es donde empezó el bombardeo crema. Había una zona de nadie ahí. Ahí es donde empezó el bombardeo crema y creo que esa es la gran jugada táctica de la U que termina destruyendo Cristal hoy. Totalmente. ¿Cami? Universitario termina siempre atacando ya más por la banda derecha. Para mí lo de segundo Porto Carrero le sigue costando un poco los partidos en el tema de tener mayor claridad al momento ya. Le da profundidad, pero al momento de la descarga, de poner el centro, se complicó en varias ocasiones y tuvo varias imprecisiones. Fue un partido bajo de Porto Carrero. Fue un partido bajo de Porto Carrero. Pero, a ver, la distancia entre la derecha y la banda izquierda, la distancia siempre estuvo. No, siempre. Sí, pero me vería, la cara de Ignacio lo decía todo. Pero mira, esta es otra, ¿no? Fue incómodos que jugaban. Y seguimos contando las de Universitario y Deportes cuando el partido inclusive estaba como el marcador en contra. Este Aldo Corso es increíble. Creo que se las mueven al final. Sí, se las mueven. Sí. Es como una que falla el Che Beltrán hoy día. Se la termina moviendo un poco. Casonati, claro. Casonati se la termina moviendo. Pero ya van tres. Pero ya van tres. El control le queda largo a Pérez Guedes, pero se lamenta, lógicamente. La confianza con la que está Andi ya es absurda. Pero ahí se notaba que el empate estaba al caer, ¿no? Que el empate estaba al caer. Ahí ya está un... Oh, perdón. Ya está uno a uno. Ya está uno a uno. Sí. O que la diferencia estaba al caer, ¿no? El dos a uno. Esto es lo que te decía al inicio. Es Cristal muy metido y Flores inteligente. Sí. Sale. Y yo lo primero que pensé acá fue el gol en Quito. En 2017. Ah, ¿verdad? Lo primero que pensé, era la misma jugada. Sí. No iba a salir un parado. Igualito. Se perfiló igual, ¿no? Igualito, igualito, sí. Igualito. Tres de los goles han sido realmente fuera del área, ¿no? Cristal tenía algunos avances. Este es un tapadón de Britos. Sí. Tapadón. Y pues se la mueven. Corso bien en el despeje para evitarse cualquier complicación. Pero Cristal era esto. Era alguna aparición individual de Justin Alarcón. Que no me parece que fue un buen partido. Que no fue un buen partido, pero desde lo individual, o sea, trata un poco. Trató en algún momento de manejar los hilos y no le alcanzó. Y este es el golazo de Martín Pérez. Bueno, y es un desvío, pero ¿sabes qué ha cambiado también? Es la confianza que ahora tiene Martín Pérez. Que antes lo intentaba y no se le abrió el arco. Y la acción de B2. Desde que Marcó construyó un comercio, ahora notó todo. Está parejito. Es el de Belgar, ¿no? En todos los partidos está metiendo goles, ¿no? No, si se desvía totalmente, ¿no? Oh, sí, sí, sí. Oh, claro. Pero la celebración también es... Pero escúchame una cosa. Ese es mi gran duda. Es el momento que le estaba dando el universitario. Si no hay un desvío, si la pelota va directo al arco. Lo que estaba costando meter goles. Ajá. Te habla de lo que le cuesta. Y esto es atrevido por parte de Bustos. Y cuando decía que conoce bien a su equipo, me refería a esto. Cuando el partido estaba a 2 a 1. Cuando todavía faltaba la mitad del segundo tiempo por jugar, mete a Christopher González, que hace cuántas fechas no juega, y a Jairo Concha que no estaba pasando por su mejor momento. Claro, ¿y esto? Y esto, bueno. Esto ya... Esto es un accidente. No, no es un accidente. Es un error de Solís. No, ya sé que es un error, pero... Disculpame, no es un accidente. Pero, o sea, esto es la primera vez que le pasa, y creo yo que difícilmente le va a volver a pasar a lo largo de su carrera. Se quedó con eso, ¿no? Se quedó con el error. Sí, totalmente. Todo cristal se quedó con ese error. Sí, todo cristal, pero Solís ya estaba full. Ah, porque este era el gol que terminaba de sentenciar el partido. Claro, claro, claro. Este era el gol que terminaba de sentenciar el partido. Y por la forma que se da el gol todavía. Exactamente. Exactamente, por ser un error, ¿no? Uno controla y el pase está más cantado que el Happy Verde, y también la línea de pase de Solís. Pero ahí el mérito de Flores, obviamente, de ir a forzar, ¿no? Enorme, por marcar la línea de pase, justamente. Muchos dirían... Es habitual con Flores, ¿no? Algunos técnicos te mandan a hacer esa, o sea, hasta por cumplir. Pero es que estos son los partidos que le gustan a Jason Flores, ¿no? De hecho, hasta la vez pasada lo escuchaba en el podcast que tiene. Estuvo con Jefferson Farfán y le decía, me encanta, me encanta cuando está la gente, cuando hay presión, cuando tenemos que jugar, la obligación de ganarlo. Y ahí es donde parece la boca. El gol de Urella, ¿no? A mí en otro podcast me llamó la atención que Flores decía, me siento un jugador infravalorado. Ah, con Mateo, ¿no? Con Mateo, sí. Infravalorado. Sí, sí, decía que se sentía infravalorado por el hincha, sobre todo... ¿Por el hincha de quién? Por la gente general, no solo hablaba del hincha de la U. Ah, bueno. Hablaba de la gente en general. En general... Hincha peruano. Y ahí la toca. Y el hincha, sobre todo, de la selección. Ah, hay una distancia muy grande como para que no vayas a buscar la pelota, ¿no? ¿Pero no lo puedo hacer o no? No, totalmente, por eso te digo. Por la distancia del remate, ¿no? El otro que toca, el otro que puede sacar, decía, ahí. Exacto. Y llega el final del partido... Qué locura. Con un universitario que al final ya terminó de administrar un poco sus fortalezas, sus fuerzas, sus energías... De canalizarlas, ¿no? De canalizarlas, ingresó Ancajima, ingresó Murrugarra también, o sea, ¿por qué? Porque a partir del 3-1 me parece que ya la cabeza estaba puesta en lo que va a hacer el jueves el partido con Botafogo, ¿no? Sí, tal cual. Sí, tal cual. Ya habían liquidado a Cristal Neto. Creo que ha sido el mejor partido de la U en la temporada. Sí, por la magnitud. Por todo el trámite, por saber exponerse, porque lo arrancas perdiendo. Por la magnitud del partido. Por el rival. Por lo que significa la instancia en la que está determinante para tener un marco mucho más claro de cómo puede... Me hizo acordar muchísimo... Y por el rival también. Y por el rival. Me hizo acordar muchísimo al primer tiempo contra Comerciantes Unidos. El segundo tiempo de la U. Segundo de la U, sí. O sea, el arranque del segundo tiempo de Universitario de Deportes me hizo recordar muchísimo a cómo arrancó el partido universitario frente a Comerciantes Unidos la última vez en esta misma cancha. Y en donde en 20 minutos y el partido me parece que estaba 3 a 0. Sí, lo liquidó rapidísimo, ¿sabes? ¿No? Entonces, me hizo acordar mucho a eso. Y eso habla obviamente de una propuesta muy bien ensamblada por parte del técnico Augustos. Yo te quiero hacer la pregunta, Rodrigo. ¿Sigue sosteniendo tu posición de que si el triunfo era de Cristal prácticamente estaba definido el torneo y si el triunfo era de Universitario de Deportes todavía no había nada claro? Todavía no está nada cerrado. ¿Hablando qué? Numéricamente. Todavía no está nada cerrado. Y así ponemos fin al video del día de hoy. Nos vemos pronto con mucha más información aquí en Gol Viral, mis cracks futboleros.